Manual de operación duplicadores de dos columnas seguros automáticos tipo 2C2 Generalidades Al inicio de la jornada, el operario debe Revisar los disyuntores y verificar que se encuentren en posición ON. De no ser así, debe comunicarse con el director operativo o personal de mantenimiento quien le indicará si el duplicador puede ser manipulado. Inspeccionar que no haya fugas de aceite, si éstas se presentan debe informar al director operativo y al personal de mantenimiento quien le indicará si el duplicador puede ser manipulado. Accionar el interruptor de energía para que el duplicador pueda elevarse y comprobar su buen funcionamiento, elevarlo 10 centímetros aproximadamente. Si al accionar el interruptor el duplicador no responde, comunicarlo al director operativo y al personal de mantenimiento quien le indicará si el duplicador puede ser manipulado. Alimentos del duplicador de dos columnas seguros automáticos tipo 2C2 2 columnas metálicas, plataforma completa de teja metálica, 2 solenoides con respectivos seguros seguros, poleas y guayas de nivelación, motor de 110 o 220 voltios, bloque de distribución con sus válvulas, tanque de almacenamiento, disyuntor, taco o interruptor de energía, electroválvula manual y eléctrica de emergencia, control de mando, botón stop de emergencia, el cual interrumpe el paso de corriente, botón de ascenso, el cual eleva la plataforma, botón de descenso, el cual baja la plataforma, seguros eléctricos. cilindros mangueras instrucciones de operación del duplicador de dos columnas seguros automáticos tipo 2C2 el ingreso de los vehículos a los duplicadores debe ser de frente, bien ubicado y centrado no operar el duplicador si los vehículos no se encuentran seguros dentro de la plataforma el operario debe cerciorarse que el vehículo quede con el freno de mano activo y engranado en primera comprobar que el vehículo no se mueva y proceder a colocar los tacos de seguridad en las llantas traseras no operar el duplicador si los vehículos no se encuentran seguros dentro de la plataforma cuando se estacione un automóvil en el espacio libre debajo de la plataforma el operario debe asegurarse que este vehículo no tenga algún elemento que golpea el duplicador evitando así lesiones, daño a los vehículos o duplicadores o un accidente no se debe descargar el duplicador sobre los seguros ya que en caso de emergencia no se podrá descender el duplicador cuando se observe una falla en el duplicador o se presente una situación de emergencia el operario notificará al director operativo y al personal de mantenimiento señalando el número de registro de dicho duplicador y la inconsistencia detectada durante la jornada los operarios darán prioridad al parqueo de los vehículos en los duplicadores de esta manera el parqueadero será utilizado de forma eficaz utilizando los espacios libres del patio únicamente cuando los duplicadores se encuentren completamente ocupado las operaciones de ascenso y descenso sólo podrán ser realizadas por personal autorizado de City Parking la manipulación está prohibida para el personal no autorizado u otro tipo de persona los daños ocasionados a los duplicadores por mala manipulación serán cobrados al personal que los realice operación del duplicador de dos columnas seguros automáticos tipo 2 c 2 ascenso del duplicador primero verifique que el automóvil no se mueva segundo desactive el stop de emergencia tercero pulse y mantenga accionado el interruptor de ascenso hasta que la plataforma llegue en su totalidad al tope superior del duplicador cuarto verifique que los seguros se retraigan electrónicamente y que el duplicador suba de forma adecuada y constante manteniendo la horizontalidad y sin ningún tipo de inclinación esta acción puede tardar entre 60 y 90 segundos al llegar al tope superior el duplicador se detendrá automáticamente quinto cuando el duplicador se encuentre en su nivel más alto pulse de nuevo el botón de stop de emergencia nota de presentarse alguna situación de emergencia el operario se dirigirá a los procedimientos establecidos en el instructivo manejo de situaciones de emergencia para resolverla según sea el caso descenso del duplicador primero verifique que debajo del duplicador no se encuentre ningún tipo de vehículo objeto o persona el área debe estar despejada de esta manera evitará lesiones, daños o accidentes graves. Segundo, desactive el stop de emergencia. Tercero, pulse y mantenga accionado el interruptor de descenso hasta que la plataforma llegue en su totalidad al piso. Cuarto, durante el proceso de descenso, verifique que los seguros se retraigan electrónicamente y que el duplicador baje de forma adecuada y constante, manteniendo la horizontalidad y sin ningún tipo de inclinación. Esta acción puede tardar entre 60 y 90 segundos. Quinto, una vez la plataforma se encuentre en su posición más baja, pulse de nuevo el botón stop de emergencia. Nota, de presentarse una situación de emergencia, el operario se dirigirá a los procedimientos establecidos en el instructivo, manejo situaciones de emergencia, para resolverla según sea el caso. Situaciones de emergencia, duplicadores de dos columnas seguros automáticos tipo 2C2. Caso 1. La plataforma no desciende horizontalmente. Primero, cuando se presente cualquier tipo de inclinación, el operario procederá a subir la plataforma de nuevo. Segundo, asegúrese que los dos seguros se retraigan. Tercero, si los seguros no se retraen, tránquenlos manualmente con un objeto. Cuarto, descienda nuevamente el duplicador utilizando el control de mando. Caso 2. Parqueadero sin suministro de energía. Primero, el operario procederá a retraer los seguros de manera manual con un objeto, asegurándose que en el descenso el duplicador no se suelte el seguro, ya que si se presenta esta situación empeorará y se tardará más en la solución de la misma. Segundo, el operario debe subirse por la columna donde se encuentre la electroválvula y accionarla manualmente, oprimiéndola y girándola a la izquierda. Se realizará esta operación hasta que el duplicador descienda totalmente. Tercero, cuando el suministro de energía se restablezca, el operario cerrará la electroválvula manualmente, oprimiéndola y girándola a la derecha. Cuarto, manipular el duplicador normalmente. Una segunda opción para llegar a la altura de la electroválvula es verificar que el duplicador del lado se encuentre en operación y disponible para subirse en él y alcanzar la altura adecuada. Nota, si usted no se siente capacitado para realizar esta maniobra, comuníquese con su director operativo y reporte la incidencia para que sea atendida por nuestro personal de mantenimiento. Caso 3. Duplicador sin suministro de energía pero el parqueadero sí tiene. Primero, revisar los disyuntores, tacos o interruptores. Esto los ubicará en la parte de atrás de cada duplicador. Se deben encontrar en posición ON. Si por algún motivo no se encuentran en esta área, el operario debe preguntarle a su director operativo o al personal de mantenimiento su ubicación. Si el disyuntor, taco o interruptor está en posición OFF, debe comunicarse con el personal de mantenimiento para una asistencia telefónica y así indicarle si puede manipular o no el duplicador. Segundo, revisar los disyuntores, tacos o interruptores que se encuentren en la caja eléctrica en una de las columnas del duplicador, para lo cual debe abrir la caja y revisar que se encuentren en posición ON. De no ser así, cambiarlos a posición ON para que el duplicador funcione normalmente. Nota, el personal debe manipular únicamente los disyuntores, ya que si interviene otra parte de la caja eléctrica, corre el riesgo de sufrir lesiones o provocar un accidente grave. Si al realizar esta operación el duplicador continúa sin energía, debe informar al director operativo y con el personal de mantenimiento quien le proporcionará asistencia telefónica indicándole si puede accionar o no el duplicador. Después de cada situación de emergencia, repórtela a su director operativo para que cree la incidencia de mantenimiento.